Imagínate un duelo al estilo del viejo oeste, como los que hemos visto en las clásicas películas del oeste. Dos pistoleros se enfrentan en una calle a una distancia de unos 5 metros o más. Se miran fijamente, esperando a que uno de ellos haga el primer disparo. Ese primer disparo marcará el comienzo del enfrentamiento y le da al segundo pistolero, que generalmente es el héroe o el bueno de la historia, el derecho a responder. Como era de esperar, en la mayoría de los casos, este segundo pistolero sale victorioso. Aunque en realidad los duelos del viejo oeste no eran tan comunes como se muestran en las películas. Eran bastante raros y cuando ocurrían no se limitaban a un solo disparo, sino que a menudo había varios disparos. Y en muchas ocasiones, los espectadores que presenciaban el duelo también resultaban heridos. Después de los disparos, había que esperar varios minutos para saber quién había ganado, ya que el humo de las armas tardaba en disiparse en el aire. A diferencia de lo que vemos en las películas, muchos disparos nos daban en el blanco y los duelos a menudo continuaban hasta que ambos revólveres se quedaban sin balas. Los expertos del viejo oeste están de acuerdo en que no era la velocidad. Al desenfundar y disparar, lo que determinaba a quién ganaba, sino la precisión del tiro. Pero lo más importante de todo era mantener la calma y la sangre fría, lo cual era una cualidad muy valiosa para un pistolero. Entonces, ¿por qué los duelos eran tan diferentes a los que vemos en los western? Bueno, tal vez porque en la vida real era demasiado arriesgado para un tipo bueno enfrentarse a un duelo. Y más bien era porque en la mayoría de los casos, el pistolero esperaría el momento adecuado para disparar a su enemigo, aprovechando una ventaja, como si estuviera en defenso o incluso disparándole por la espalda. La distancia entre los pistoleros también variaba en los duelos reales. A veces se enfrentaban estando muy cerca antes de abrir fuego uno contra otro. Y tenemos un caso real ocurrido en 1865 en Springfield, Missouri, en el que se produjo un duelo entre Will Bill Hickok y Davis Tooth debido a una deuda pendiente. El duelo ocurrió a las 6 de la tarde, en la plaza del pueblo. Estaban separados a unos 15 kilómetros de distancia y abrieron fuego. Tooth falló su disparo, mientras que Will Bill acertó en el corazón. Will Bill fue juzgado por domicilio involuntario, aunque finalmente fue absuelto. La historia de este duelo apareció en la revista Harper's en 1867. Convirtió a Will Bill en una celebridad nacional. Aunque este duelo se parece bastante a los que vemos en las películas, en realidad fue una rareza. La distancia de 15 metros fue cuestionada por algunos, aunque varios testigos lo confirmaron. Otra diferencia con las películas es el mito de sacar el arma de su funda. En los duelos reales, a veces los pistoleros llevaban sus armas en el cinturón, sin fundas, en los bolsillos, o incluso las llevaban en su mano. Simplemente se paraban frente a frente, agarrando sus armas sin ningún tipo de protección. Hay un aspecto de los duelos que las películas se aciertan. El factor del alcohol. Gran parte de los duelos en el Viejo Oeste no eran producidos por nobles causas, como defender a una damisela en peligro o una antigua venganza. En muchos casos, el consumo del alcohol, como el whisky, influían en los enfrentamientos en la plaza del pueblo. Es importante mencionar que a pesar de conocer la realidad sobre los duelos, la mayoría de nosotros disfrutamos de un buen duelo frente al televisor, mientras vemos un buen western. Son dramáticos, románticos y emocionantes. Y nos gusta porque casi siempre el bueno sale victorioso. Sin embargo, en la vida real, eso no siempre era así. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla, tienes más sobre el western.